...salen ya los seconds, aquí se va a escuchar ya el simpatazo. Y esto da inicio, lucha por el campeonato mundial huelter, adelante, vago septiembre. Gracias Miguelito, veremos en poder de quien queda el cinturón. Doña Vicky, el día más feliz de su vida puede ser este, cuando Enrique Llanes, el comisionado, le entregó el cinturón. Será otra vez para Fuerza Guerrera, será para Pantera II. Vamos a ver, una yegua, bien aplicada. Una lucha que tendrá que ser de poder a poder. La cruceza. El toque de espaldas con cruceza, el puente. Uno, dos. Y tiene que volver a empezar, nada. Esa llave es dolorosísima. Y esta, el peligro es, la espalda que puede quedar plana del hombre de abajo, que es... No se rinde. Tiene que cuidar tu toque de espalda. El güero Rangel, uno, para el hombre de abajo. Y es el peligro justamente de la llave, que está aplicando Pantera II. La llave es muy dolorosa para el que está arriba, pero peligrosa para el que está abajo. La lucha libre es una locura, pero una locura que vale la pena. Lo abre. No es la llave clásica de abrir en compás, pero a final de cuentas es lo mismo. La espalda plana del hombre de abajo. Si no se ríde, tiene que soltar. Y soltó justamente a los dos segundos. La llave pues es tremenda, de poder a poder. Vamos a ver qué piernas son más resistentes. Lo abre otra vez. Hay expectación grande, naturalmente, en la arena. Puede haber nuevo campeón del mundo hoy. Busca el toque de espalda. Rangel tiene que estar muy atento, porque la lucha tiene que ser técnica. Quitar la máscara, pues es un suicidio también. Difícil tomar de los cabellos, porque los hombres son enmascarados. Sin embargo, esa especie de colita de caballo es muy atractiva para el luchador rival. Ahí la tiene usted. Pero si hace uso de ella, lo descalifican. Martillo. Tijera. A la lona. Cuando la lucha es fuerte, seca y poderosa, generalmente es así, en el tapiz. Una tijera al cuello. Atente el árbitro, porque podría haber, pues, estrangulación. Miren usted qué puente tan hermoso con la tijera. Si lo resiste, puede resortear. Es lo que hace. Resortea y se zafa. El doble tirante con cruceza. Ahora queda solamente el doble tirante. Pues la llave que era clásica, recuerda usted el hombre que era terriblemente rudo. Ya recordó usted, una variante, desde luego, de la cavernaria. Una media tabla marina. ¿Cuántas llaves están? Ahora la completa. Pero el peligro del toque de espalda para el hombre de abajo. Muy seca, muy fuerte. Muy dura esta primera caída. Deporte rodeado de realidad y de magia. Por eso las arenas siempre están llenas. Porque el luchador da mucho más de lo que vale el boleto. La tijera corta. Miren usted qué hermosa colocación de la pierna izquierda. Es agotante la primera caída. Como lo pensamos, tiene que ser muy larga la primera caída. La mejor condición física triunfará esta noche. Las técnicas son semejantes. Pero el poderío muscular. La cosa extra que tiene siempre el que es campeón o el que quiere ser campeón. Pues parece que lo tomó del cabello y protesta. Fuerza Guerrera protestaba en el camino. Y Josecon también está protestando que lo tomaron de la cabellera. Aquí está regresando la cuenta impacable de Rangel. Deporte con vehemencia febril. Con síntomas de locura colectiva. La gente está en ascuas. Algo de lucha grecorromana. Es agotante esto. Esto sí que es agotante. Solamente los corazones bien templados pueden estar dentro de las cuatro cuerdas del ring. Quiere doblarlo. Pero puede haber un foul. Puede haber un foul en esta... Vamos a ver en esta maniobra. Se lo lleva con la tomo en agro. El salto del tigre. Se lo lleva... Y el crotch. El tirante. Y se lo lleva la lona. El toque de espalda. Uno, dos y tres segundos. Y puede haber esta noche un nuevo campeón del mundo. Aquí está el vencedor en la primera caída. Pantera segunda. La gente... Los unos están tristes. Los otros están contentos. Pero escuchemos... ¿Qué? ¿Qué?